Bueno, señoras y señores, aquí tenemos Edwin Colón, Edwin Colón, cuéntame un poquito, cuéntame un poquito, Colón, qué es lo que está pasando ahora con la escudería Mextec. Bueno, nos toca con veneno, casi nada. Así que lo que hicimos fue que le pusimos gomas nuevas, zapatitos nuevos, nos enroscamos, bien enroscados, ajustamos coches y a la hora de decir que vamos a pedir. Porque tenemos un carro que es bien consistente aquí, que es el veneno, cualificó primero. Es la primera vez que nosotros cualificamos último y cualificamos de milagro, vamos a decir la verdad. Humilde no pudo cualificar por los daños que tenemos. Así que imagínense la cantidad de carros rápidos que están aquí hoy. Que nosotros que estamos acostumbrados siempre, entre los primeros tres, estamos 16. Estamos 16. Sobreviviendo. Y lo que nos queda es el roscar y el gobernando el cielo y vamos a ver lo que pasa. Eso es lo que hay. Bueno, nada, nada, estamos bien contentos. No Marahuac, ¿qué piensa usted de ese gran tiempo que hizo Rod Harvey anoche? Rod Harvey nos tumbó el riesgo que teníamos allá de Australia, tú sabes eso, ¿verdad? Ok. Así que Isaia está mordido ahora. Por eso es que le estoy diciendo a ustedes que estamos enroscados hasta abajo. Y si la pista aguanta, vienen sorpresas. Eso es todo lo que tengo que decir. Y después, si logramos pasar al veneno, es buscando a Rod Harvey. Eso es lo que hay. Si no podemos pasarlo, pues esperamos que el veneno se le para al lado porque sigue siendo bonito. Y tú sabes que eso es lo que yo amo. Ok. Bueno, lo que sea lo vamos a aceptar con los brazos abiertos, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó de loquito? ¿Cómo está loquito? Ah, aquellos que dijeron que la bandera le quedaba muy grande. Ya tú sabes dónde se pueden ir, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Todo se puede ir. Usted sabe que yo soy bien franco en eso. Eso nunca se le hizo un campeón. Y menos como a loquito. Les cayó la boca. No se atrevan a repetir algo así. Y menos al loquito. Eso es lo que yo creo. Así mismo, tenemos una gran fanaticada por ahí. Marta, usted es Marta. ¡Oh, Marta! Ok. ¿A qué no vamos hasta allá? No puedo porque lo que pasa es que voy a buscar a alguien acá. Ok. Te vas aquí. Yo no, yo voy allá, pero yo estoy muy lejos, así que me tienen que llevar para atrás a mí ahora. Pues vamos ahora. Don Colón lo vaya a chocar porque yo caigo. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Gracias.